¿Vas a ver qué pasa cuando cae la jovena? En el terror no corría la idea. Enseñáselo a los tornados de noche. Guiar un hilang, que me han apuntado. Wow, son deep. ¿Cómo se le protege los tornados en el mar? A nosotros no le digo nada. Mucho cuidado, abuela. Fuerte. Nenek, kalau saya bicaranya pelan, nenek, enggak dengar, teman-teman. Sekarang harus agak intonasinya teriak kalau bicara sama nenek. Teriak bukan karena marah ya, karena kalau enggak kita kencangkan suaranya, nenek, enggak dengar. Jangan aneh. Mereka cocina. Jangan. 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 en el camino en el camino en el camino hay agua en el camino en el camino muy bien en el camino me gustaría ir a la escuela en el camino pero me preocupa y me gustaría ver el camino en el camino en el camino ¿qué tal? ¿dónde vas? vengo del hospital de hacer las prácticas de medicina ¿todo bien? hemos acabado prontito hoy un ratito más ahora me cojo matile para comer y luego por la tarde un ratito más así esto, esto es lo a mí muy bien, adiós hoy en día semane hay que romper el agua aquí hay un agua hay un agua hay un agua hay un agua aquí hay un agua si这as un agua de luz Sir, yo no olvido ¿ciende vas? cualquier coisa sobre las formas tiene terminado hazard Gracias. Hoy en día, quiero pedir a la gente para preparar la comida para mi familia. Quiero hacer una comida rafé, aquí se dice. Quiero hacer una comida con kentan. Este es uno de los ingredientes muy especiales de Spanyol, amigos. Quiero hacer una comida rizol, pero realmente rizol es muy difícil. ya está muy bien esto lo que me metí en el freezer ya lo que me metí en el día ahora lo que me metí en el día de casa solo hay una madre mi madre con Fernando Jr. pequeño luego Nacho está en el día de Valencia con Fernando Padre o padre pero como esto en inglés es monfis pero en inglés no sé Entonces, yo quiero usar dos montes de Monfis o grotelamiento Este es una búnción, pero que os agradablemente se fusión. Tal vez es lo que dice que es lines de ser un maravilloso. ¿Por qué? Porque es casi menos que lo que sea. Y es más que lo que sea que sea. Y es más que lo que sea. Pero si, con lo que se sintonía, o con jenicía, o con sardien. Esto es más con lo que sea. Pero si, con lo que sea más que sea más que lo que sea más que lo que sea. Peo que es decir que es lo que sea uno que sea. voy a usar dos buntos de aquí, de cerca de 1,5 kg, tal vez que voy a potar para hacer esto, 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 para hacer esto Bismillahirrahmanirrahim Aquí la cintana Está limpio También con paprika Merah bubuk Ahora, la cintana La cintana La cintana La cintana Beri dengan sedikit merica Ini buah tin kering Dalamnya masih agak sedikit basah Jadi, luarnya kering Tapi, dalamnya masih agak sedikit creamy Asin manis Jadi, manisnya dapat dari buahnya Kemudian, asinnya Itu nanti akan dapat dari Garam dan juga ikan Yang akan saya gunakan Untuk campuran salad ini Untuk ikannya Saya akan pakai ikan tuna kering Yang sudah di Asinkan seperti ini Mungkin gampangnya Kalau di kita Dibilangnya Ikan asin ya Cuman ini Yang digunakan adalah Ikan tuna Yang sudah tidak ada durinya Dan ikannya itu Benar-benar tebal Teman-teman Ini yang akan Saya pakai untuk Campuran saladnya Dan di sini Ikan asinnya Tidak dimasak dulu ya Teman-teman Jadi, langsung di Konsumsi seperti ini Dan biasanya Diirisnya tipis-tipis Bagaimana rasanya Rasanya hampir sama Seperti ikan asin Karena ini juga ikan asin Sebenarnya Dan Apakah ini mentah Kalau Definisi masaknya Menggunakan api Ya, kita bisa bilang Ini mentah Tapi ini sudah Diproses menjadi Ikan asin Jadi sebenarnya Sudah matang ya Proses Pematangannya Menggunakan garam Tidak menggunakan api Salah satu Ikan asin Yang Lumayan Harganya Lumayan mahal Per kilonya Ada yang Sampai 80 Euro Satu lagi Matilde Help ibu Nak Ini akan kita Taruh di Atasnya Teman-teman Gini Kenapa ibu Bisa bantu ibu Bantu ibu Bantu bisa Bisa Itu Ikan asin Nah Bantu taruh ibu Taruh piringnya Di depan Bisa Taruh Rempotnya Ditaruh Dan bantu ibu Taruh dulu rempotnya Nanti jatuh Piringnya Pecah semua Tambahin keju Kejunya Keju Kambing Gelasnya Belum Nanti Nanti Balik lagi Ke sini Ini sudah Matang Jadi Kentangnya Sebagian Hancur Dan Menjadikan Kuahnya Jadi Creamy Gini Ini Enak banget Teman-teman Sudah Selesai Yang ini Sekarang Kita Tinggal Goreng Risol Beri sedikit Garam Leaf oil Salatnya Simple Dan sudah Jadi Begini penampakannya Sekarang kita Bawa ke Meja makan Ambil air Di Apa namanya Ya Bisa Terima kasih Bisa 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 Ikan Sama Kantang Oke Bapak Bawa masa Comer Si Pula Hanya At Sama Bata Ikan No, 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 no. Un pez monje. Un pez molado. Monje, monje. No, para qué sabe. Pues como una monja, pues un monjo. Un monje. No. ¿No? O sea que se ha caído un árbol entero. No entero no, un pez. Pero grande, ¿no? ¿A qué hora? I don't know when I take my teeth right there. And when I take my teeth right there, se cae también. Maticamos un poco y nos vamos otra vez a la clase de David. No se le digo nada. No se le digo nada. Si queda la bolsa, ella lo recogerá mañana. Y ya está. And the price? 520 million rupiah. Very expensive. And I ask how much, more or less, you earn in a month. About 4 million a month. And then I'm calculating if, if we spend 520 million rupiah to investment back in 17 years. It's too long. Si. It's too long. My, my family asked me, how you calculate it? Well, because that is business. Ya. What about calculator? Hmm? What about calculator? Me. I didn't think of that before. So it's business. It's business. House is different. Yeah. What about you can do in the house? I like. Yes. I like that. I want to pay for $1. I like it. I like it. A few weeks ago, hay otras personas que están vendiendo lo mismo. Él vendió por 550 millones. Y después de un poco, alguien lo compró. Y yo le dije, bueno, parece que no tienen dinero. Pero tienen dinero. Eso es por eso que pensamos, como nos dijimos. No, tienes dinero, pero no saben cómo gastarlo. Alexa, ¿hay probabilidad de que haya un tornado? Hay una temperatura de 23 grados Celsius con cielos principalmente soleados. Una corriente de aire frío y otra muy caliente. Se juntan y se produce el terreno. De aire muy frío y otra muy caliente. Entonces, hace el... Se empieza a... ¿Tú te gustó la línea, verdad? Sí. Su te gustó. Hay un hitulán. ¿Ahora la canción? La canción de la época de la escuela. La canción de la época de la época. La canción de la época. Esa es varya, ¿y está? La canción de la época de la época. La canción de la época de la época. La canción de la época. donde lo libre he del蓮o ha两 başka qué es? me tengo holly you has holly antes que yo estaba lidt No, pero es perdi. No, es para ir. No más. Vuelve una parábola. Un, dos, tres. Matilde, esto no tienes. Indonesia, soy feliz con tu corazón aquí. Indonesia, para mí, es mi madre. ¿Qué pasa cuando cae en la jovena? En el terreno no corría la idea. Es son Rafa. No siempre así. No siempre. ¿Ya, Nami? Ya. ¿Taró, Nami? Ya. ¿Está bien? ¿Está bien. ¿ Escuelo? ¿Ganté baju para la noche? ¿Tú para la noche? ¿Ya, cuando está ahí, ¿ togetú? ¿Quién ha sido calentado un poquito? No, 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 está muy bien Un poquito de café con leche, pero al final Un poquito, pero no una taza Media patita, digamos de De ser de leche, media ¿Es de Mohamma? ¿Ah, Mohamma? ¿Quién ha sido calentado?